¡Pu-a-popu-a-popu-a-popu-a-popu-a-popu-a-popu-a! ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi! Vamos a por ti, tú y cuántos más, Abulia. ¡Ey, Jolú Aventuras! ¡Gracias por ese house, amigo! ¡Ey! ¡Cri, saluda! ¡Ve, ve, ve! ¡Hola! ¡Soy Cry! ¡Hey! ¡Hasta a ti y no a mí! Ya sabes. Las preferencias Yolo amigo, mil gracias por ese house Bienvenidos a los que vienen en el parte de Yolo Aventuras Para los que no me conocen Yo me llamo Juan, andamos ahorita con Cry, con Roger y con Javier Ey Javier saluda Así es, seguramente muchos de vosotros Me odiáis Pero aquí estoy, ¿vale? Un saludito Yolo, mil gracias por ese house Amigo, bienvenidos Mil gracias hermano Yo y yo no teníamos algo especial Ok, en este Escuchen, en este tenemos 12 vidas Hay que matarlos cuando ya queden